¿Qué indican estas líneas en tu muñeca? Mire su muñeca cuidadosamente. ¿Tiene una cuarta línea? Esto es lo que significa. Las líneas de tu muñeca pueden decir mucho sobre tu personalidad, carácter, salud y futuro. Así que revisa tu muñeca y descubre en este video lo que dice cada línea sobre ti. La primera línea muestra qué tan saludable y activo es tu cuerpo. Una línea pronunciada es una indicación directa de una vida feliz, saludable y larga. Pero si hay grietas en la línea o si estás rota, debes traer un cambio en tu estilo de vida. Coma alimentos nutritivos y mantenga su mente relajada. Si tiene muchas grietas en la primera línea, indica que ha enfrentado muchos problemas para cumplir sus sueños. La segunda línea. Una segunda línea completa indica que lleva una vida exitosa y está completamente satisfecho con ella. Si la segunda línea de tu muñeca es pronunciada, significa que estás viviendo una vida lujosa. Las grietas en esta línea indican que podrías enfrentar algunas dificultades en tu situación económica o financiera. Nos gustaría saber desde qué país ves nuestro contenido para mandarte un saludo especial en el próximo video que subamos. El saludo especial de hoy es para Magaly Cristiana García desde Cuba, Ana Lavoy desde Puerto Rico y Teresa Jiménez desde Venezuela. Gracias por siempre ver y compartir nuestro contenido. Lo apreciamos muchísimo. La tercera línea. Puede o no tener una tercera línea en la muñeca, porque no todo el mundo tiene esa tercera línea. Sin embargo, si tiene una tercera línea continua en su muñeca, demuestra que tiene una gran influencia en otras personas, tanto personal como profesionalmente. Y así, siempre serás recordado por la gente. La cuarta línea. Una cuarta línea prominente muestra que vas a vivir una larga vida con muchos hijos. Sin embargo, incluso si la misma línea está doblada o rota, no debes preocuparse. La presencia de la cuarta línea representa que tienes un buen control sobre tu vida y que tienes la capacidad de lograr un cambio positivo. ¿Cuántas líneas tienes en tu muñeca? Déjanos tu respuesta en los comentarios y comparte este video con tus amigos y familiares para ver si ellos también las poseen todas. Y hazles saber este importante dato curioso. Esperamos que hayas disfrutado este video. Si fue así, déjame el emoji de una mano en los comentarios. Hasta el próximo video que subamos. Dios les bendiga. Gracias por ver este video hasta el final. No olvides compartirlo en todas tus redes sociales con tus amigos y familiares. E invitarles a suscribirse a este canal, además de activar la campanita y darle a ver todo para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos.